¿Alguna vez has intentado pasarte los niveles oficiales en un intento? Yo sí, y he fracasado muchas veces. Por eso es que en esta ocasión la única regla que hay es que me tengo que hacer los niveles en un intento. De este modo voy a jugar todos los niveles clásicos incluyendo The Challenge. De la torre no vamos a hablar. A la hora de empezar a jugar aparecerá un cronómetro para ver cuánto tiempo nos tardamos en completar este reto. Lleguemos a los 20.000 likes para que este lo hagamos en orden y con todas las monedas. ¡Empecemos! Pues sí, vamos a intentar por segunda vez hacer esto. No creo que caiga hoy, pero pues a ver. A ver qué tal sale todo. Considerando que podemos hacer los saltos de 3 de Time Machine y de Cycles correctamente, esto no debería de costarnos hasta la segunda mitad. Este nivel se siente más largo de lo que es. Lo malo de esto es que sí hay que concentrarse, pero pues en lo que pueda voy a hablar. Estoy procurando no dar los saltos de 3 tan temprano, porque eso fue lo que me mató muchas veces en el día 1. Bien, ok. Tenemos 1 con 3 monedas. De hecho, no voy a contar las monedas. Confío en que podemos llegar a las 30 monedas antes de Deathloop. Se imaginen que esto salga en el primer intento. Nos deberíamos empezar a preocupar a partir de Jumper. Ok. BloxGD, muchas gracias por hacerte miembro del canal. Dice miembro durante un mes, así que supongo que es una renovación de membresía. Así que, pues ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Sí, o sea, ok. Los primeros 6 niveles... Es muy raro. Los primeros 6 niveles sí son súper fáciles. Pero lo que son Jumper, Time Machine y Cycles, esos 3 sí me preocupan. O sea, creo que son los únicos 3 que genuinamente sí me preocupan. Aquí no puedes saltar al momento de aterrizar en la plataforma. Siempre me ha parecido muy curioso eso. Ok, va. Eso está nerfeado, pero perdí ahí el día 1. Así que sé que sí puedo perder ahí. Es decir, también me gustaría hacerlo decirlo en el bro de conseguir todas las monedas en todos los Geometry Dash. Pero considerando que ya están los niveles de la torre, pues está más complicado. Y ahora no oigo nada de la música por culpa de un tren. No sé si ustedes oyen el tren, pero bueno. Cuando tienes los nervios de pasarte todos los niveles, es más difícil que simplemente jugar un intento casual en Cycles. O sea, ¿cómo se consigue la bola de carita pensando? No sé, tengo un video de cómo conseguir todas las bolas. Probablemente sale en la 2.21. Me gusta darle a esas orbes amarillas con un poco de timing nada más para no chocar con el techo. No sé por qué Cloverfunk me está dando nervios. No sé por qué estoy poniendo tan nervioso. Uh, ahí casi pierdo. Ok, ahora sí. Ahora sí, habíamos perdido justo ahí. Ah, no tengo la Progress Bar, me acabo de dar cuenta. Ploplo, 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 ploplo. No sé cuál sea un buen momento para ponerle pausa a un nivel y poner la barra de progreso. Caberfunk Hexagon Force y Electrodynamics. Son los insane más difíciles, sobre todo Electrodynamics. A ver, Tiroferiting. A ver, Progress Bar y porcentaje. Ok, ¿estamos? Estamos, va. Ja, ja, ja. El pendejo. El pendejo. Es que sabía que pausando iba a perder. ¡No! Perdimos 20 minutos de RAN, gente. Nos quedaban otros 10 minutos para terminar el juego. Íbamos a la mitad. A ver, creo que tengo una mejor estrategia. Tienen razón. Electrodynamics y Hexagon Force son los más difíciles. Así que, sin contar Finger Dash y Dash, ¿qué tal si vamos por los insane primero? Vamos a empezar por Clodder. Intento 2, gente. Intento 2. Plop, 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 plop. Yo oí los desordinados cuando Clodder Funk. Lo siento. Puedo leer comentarios, pero sí, no puedo saludar a nadie. Tengo que estar full focus mode. No hubiera puesto la barra de porcentaje directamente. Realmente, esto debería ser la primera RAN. O sea, esto no debería ser el intento 2. Luis, gracias por hacerte miembro del canal, crack. Ahorita nos vamos con Electrodynamics. Hexagon Force. Tal vez Blast y Geometrical. A mí no me cuesta tanto Electrodynamics, pero si hacemos esto en orden con los nervios, ya me conozco. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Bien, bien. 1, 2, 3. Ok, hacemos Blast y Geometrical los primeros 10 niveles. Luego los otros 2 Demons. Y luego Finger y luego Dash. Así es, gente. El nivel de la 2.3 es Finger. Clop Step de una vez. Si se mueve la RAN aquí, pues sí que se muera aquí. Clop Step de una vez. Va. Luego los Harder. Luego Blast y Geometrical. Y luego los primeros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora ya saben cómo hacer esa parte de UFO. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. ¡No! ¿Acaso no lo viste venir? Di los clics muy tarde. Sí, sabía que la RAN se podía morir aquí. Vamos a intentar en orden otra vez. Vamos a intentar en orden otra vez. No nos habían ido mal haciendo los niveles en orden. Es que lo... ¿What? Y eso es lo que pasa con los primeros 10 niveles de Errupto. Me tengo que concentrar en los saltos de 3. Bueno, esa fue otra pérdida de un minuto. Digo, voy a usar mi estrategia. Debo moverme. ¿Qué pasa, pichá? Ok, esa fue pérdida de otro minuto. Por ejemplo, una bola de fuego verde. Para contraatacar. Porque esas sí no van a ser... Ok. Creo que directamente voy a tener que dejar de hablar. Ok, ahora sí. Que casi lo pierdo, por cierto, eh. Ah, Custom Keybinds. Ya, 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 ya. Es un mod de... No. Ok, creo que ya pensé en una estrategia. Hacemos estos primeros 4. Luego. Hacemos Clubstep. Que tenemos otras 3 monedas. Tenemos otras 3 con eso. Ah, otras 3 serían... Ok. Tenemos la estrategia. Va. Ok. Tenemos 3 moneditas, mi gente. Pero sí, el chiste... El chiste aquí es ganar. Aquí es ganar. Aquí vamos... Aquí venimos a ganar, mi gente. Si no me preocupan tanto... Clubstep ni Theory of Everything 2. El que me preocupa es Deadlocked. Yeah, baby. A ver, voy a... OpenEnglish.com Ah, ahí vamos otra vez. No sé, ya perdí dos veces seguidas en Base After Base, ¿no? Ahorita tenemos 21. Gente, no me sé la tabla del 3. Ay, no quiero jugar todos. Pues sí, ni modo. Vamos a esquivar las primeras dos monedas. Vamos a hacer eso. Aquí sí me voy a callar. No tengo ganas de hablar. Claro que iba a perder en el 81. Yo no creo que esto sea tan complicado, sí. Pero era... O antes o después sí le di muy temprano. Como lo quieran ver. O le di muy temprano o muy tarde al portal de... Gravedad invertida en todos. Me hago los 3 demons. Y ya me hago los demás niveles. Y oye, aunque eso no es mala idea, ¿eh? No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Considerando que esto no puede contar. Así que... Pues sí, porque... Digo, tener los 3 demons ya pasados. Eso me quita un gran peso de encima. Y ya de ahí. Por ejemplo, si aquí pierdo. Ya no pasaría nada. Tan, 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 tan. Ok, bien. Bien, bien. Tenemos 3. Tenemos las 3. Tenemos las 3. Solo es no echarlo a perder aquí. Ahí vamos otra vez. Ahí vamos otra vez. O sea, ya sé que para mucha gente TOE 2 es el más difícil. Porque les cuestan otras cosas. Y no debía haber hablado ahí. Ok. Pude haber muerto en eso. Ok, siguiente. TOE 2. Ahora sí, le di tarde. Ahora sí, le di tarde al portal. Ok. Ok, clubstep. Ok, we gotta get that bread. O sea, de que... O sea, de que... Básicamente significa de que hay que ganarse el dinero. Pero pues dicen pan, bread, pues por comida. Así que... De hecho, es una expresión que aquí también se usa. Para ganarse el pan de cada día. Ya completamos los demons. Ahora qué. No me la voy a jugar. Electrodynamics, aunque sea de mis mejores niveles, sigue siendo de los más difíciles de Robtop. Lo voy a jugar de una vez. Creo que con Electrodynamics es la misma historia. Al portal de gravedad invertida, le das hasta un poquito después para no morir con la estructura. Y ya está. ¡Qué pendejo! No nos morimos, es lo importante. A ver... Ok, ya que Electrodynamics está fuera del camino. Vamos a sacar Step Loader y Theory del camino. Creo que es más importante sacar del camino Psychos. Luego vamos con Clodder. Bien. Ok, fuera. Tenemos este fuera. También quiero sacar a Time Machine de una vez. It's the Time Machine. Ahí pude haber saltado temprano. Yo muchas veces me morí ahí por saltar temprano. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No, sí Pensé que le había dado muy temprano a esa orbe azul Bien, 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 bien Hermoso Esta parte es muy bonita en la canción original Hablo de la canción, no del nivel Que sí, el nivel está muy bien, pero Pero la parte antes de la bola Uh, veo un comentario muy largo Adiós Sí, es un comentario muy largo ¿Quién diría? El nivel más fácil de los primeros siete Es el que más me da miedo Uh, uh, casi muero en eso Sí Ok, no voy a ir ni por la tercera moneda En el centrito Voy tranquilo Voy feliz Solo quedan con Let's Go y Jumper Que tienen un salto detrás por cada nivel Ya después de eso es GG Después de eso es... Debería ser GG Sí Ok, solo falta... El último nivel con saltos de tres es Jumper Na 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 Ah, sí El último nivel con saltos de tres Bien 10QD, Sigman, Digital, Chambarris, Gigachá, XX, Tentación Para la tercera moneda también me vuelvo un murciélago, mi gente Murciélago Eso es una broma, sí se pronuncia el murciélago Estoy tan nervioso que estoy... Que soy a la defensiva, gente Siento que tengo que explicarme Con esto Llevamos 18 niveles completados Porque nos faltan cuatro Sí Ay, no mames, cabrón En serio En serio Eso estuvo muy cerca A eso me refiero Eso estuvo súper cerca 1, 2, 3, 4, 5 Ya, aquí es mantener apretado No me jodas Casi muero en la nave Ok Hasta le di tarde a la orbe Para no morir en ese pincho Bien Aquí hay una rampa invisible No pasa nada Ok, queda Dash Nos queda uno Por favor Ya es el último Al menos de los del modo clásico Ya, eso era lo que me preocupaba Geometry Dash Luego Luego le he llegado a dar Muy temprano A la parte de los golpes De verdad Aquí hay que saltar Un poco más tarde Para no morir Ah, este nivel Ya como la palma de mi mano Aunque lleve menos de Cinco meses de conocerlo Ni siquiera quiero ir Por la moneda Sí, no No quiero hacerme La última parte con el robot Puedo hacer esto Sí, 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 sí Se imaginaban Se imaginan que fallaba La orbe verde Vamos a hacer una pequeña vuelta De la victoria Vamos a jugar Esta madre de challenge Vamos a jugar de challenge No lo voy a hacer Con ninguno de los bugs Y apretando las orbes Verde es tarde Claro que sí He llegado a perder Hasta en De perro challenge Gente, o sea El nivel La magnitud Así defesta la cosa Ni siquiera me voy a hacer El bug Que es de seguro En la 2.2 Ya ni funciona Ok Ok, vamos con la torre Ya A partir de esto Es opcional Que aquí Se detenga el tiempo Porque mi objetivo Es ver Cuánto tiempo Bueno, tardamos haciendo esto Vamos a jugar la torre Si sale Bien Si no sale Me da igual Y de hecho Si me salen mejor Estos Si me salen mejor Estos niveles En móvil Bueno Nos pasamos los niveles clásicos De Robtop En un intento Ok Espero que les haya gustado El video Y el directo Gente De ser así De like Suscríbanse Y compártanlo Que a la gente Si quieren ver más retos Mira este video Bye Bye